Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ahora sí, estamos conectadas a través de la línea telefónica con la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Así, enfáticamente. Se escucha perfecto, Virginia. Yo también te escucho muy bien. Bien. Ya tenemos todo listo, ¿no? Tenés todos los adminículos ahí preparados, me imagino. Todo listo. Todo listo. Acá estamos como una Boy Scout, una Girl Scout. Saludos a la señora madre, a Eugenia. La tengo aquí tejiendo al lado. Así que hoy no está en Tachiyud, estoy en otra locación. Y ella no se priva de nada, ¿no es cierto? No, para nada. Para nada. Mamá Eugenia no se priva de nada. Me parece genial. Así que acá tiene unas rosas en la mesa, rosas de su jardín. Ay, están preciosas. Las vi, las vi. Sí, divinas. Divinas, divinas. Qué lindo. Bueno, nos volvemos a juntar, Virginia, después de una semana de algunas complicaciones que no vienen al caso de comentar, pero lo interesante es que aquí estamos como todas las semanas, como es costumbre, para la vastísima audiencia que tienen estas columnas mapas para la vida. Así es. Y según lo entiendo, acá hay una inquietud de una habitante de Merlo, San Luis. Dicen que es hermoso. No conozco, pero dicen que es hermoso. Vos estuviste ahí. Sí, sí, es precioso. Realmente es precioso. Y el mensaje, si vos me lo permitís, dice así. Por favor. Queridas Virginia y Rosita, no sé si es un tema que se pueda tratar, pero quisiera que Virginia nos explique qué es el karma y cómo incide en nuestra vida cotidiana. Soy Estela de Merlo, San Luis, trabajo en arquitectura y tengo 46 años. Gracias por todo lo que brindan. Gracias Estela por la pregunta. Es una pregunta muy grande para mí. O sea que no puedo explicar qué es el karma, sino lo que yo entiendo que es el karma. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar por todos lados que se habla como fácilmente del karma. Y vos lo sabés y muchos lo saben, mi ahijada que vive en India y estudia con lamas tibetanos, me decía que para comprender toda la extensión y complejidad de este tema, ese es yan, en cambio. Necesitamos poder tener un cimiento muy sólido, me decía. Un monje va a aprender sobre el karma después de seis años de ser monje, más o menos. Entonces, dicho esto de parte de Melisa, si la quieren seguir, está en Bacti Valena, Melisa Bion, y es psicóloga también. A mí me da consuelo acerca de las partes que no comprendo respecto de la ley del karma. Entonces, puedo de modo modesto, y lo tengo que avisar, explicar qué es lo que yo entiendo, cómo miro mi vida, y cómo miro la vida de los demás, cómo la he mirado durante treinta años de ser terapeuta, no adhiriendo a ninguna tradición en particular. O sea que el concepto que plantea Estela, que sí es una alumna que toma los cursos online, así que bueno, de paso te doy un abrazo virtual, y los que no sepan, Merlo San Luis está en Argentina. Lo que plantea Estela, tiene en principio, para los que tengan disposición a creer en la reencarnación, después voy a mencionar un poquitito ese tema, se puede estirar la ley de causa y efecto, que también es como se le llama, a las vidas pasadas y al futuro, a las vidas futuras de las personas. O sea, no es solo vidas pasadas, y no estoy hablando de terapia de vidas pasadas, o sea que es otro el tema. Pero podemos aplicarlo a la idea de que reencarnamos, pero podemos no tomar en cuenta la reencarnación, y hablar de la ley de causa y efecto en esta vida. Es decir que, en este momento, nosotras estamos las tres reunidas con todos los que están escuchando esa columna, cuando sea, y este acto, que dura una media hora, tanto realizarlo como ser receptor, como son nuestros escuchantes, produce un efecto. Es una causa de un efecto. Si en este rato la persona estuviera, por ejemplo, leyendo un diario amarillista, o escuchando noticias amarillistas, donde hay mucha sangre, mucho miedo, muchas cosas que no nos hacen bien de ningún modo, eso también va a tener efecto. O sea que todo efecto nace de una causa. Por lo tanto, lo que a mí me atañe es ir viendo cómo generar causas que produzcan un buen efecto. Lo vemos en la alimentación con claridad. O sea que casi siempre, cuando comemos algo que no es conveniente para el organismo humano, porque es súper procesado, porque está mal cocido, mal cocinado, porque tenemos una dieta poco saludable, eso impacta en mi futuro. ¿Por qué? Porque estoy construyendo el cuerpo que todavía no tengo. Cuando como, estoy construyendo el cuerpo que tengo, pero también el que todavía no tengo. Mi cuerpo futuro está construyéndose con lo que como hoy. Y no va a ser lo mismo si como la cajita feliz, la cajita infeliz, le llamaría, que si como algo saludable. Si como mucho, que si como poco. Entonces es muy claro el impacto de mis decisiones. De manera que, redondeando, Rosita, esta parte, plantearse en generar causas que produzcan buenos resultados en cualquier decisión, la más pequeñita, cualquiera de ellas. Fíjate que en las tradiciones de Oriente se habla de, respecto de lo que produce consecuencias, tres cosas, acciones, palabras, lo que digo y lo que no digo produce consecuencias. Lo que callo también produce consecuencias, por omisión. Y pensamientos. Si bien no soy responsable de los pensamientos que me ocurren, y yo digo sé me ocurren, el pensamiento ocurre. Tengo ganas de, después de mucha presión, matar como hace Rambo. Puede ser una fantasía, y hay veces en que esa fantasía descomprime, listo. De lo que tengo que estar atenta, es que mis pensamientos, que yo cultive, van a producir una conducta. Van a producir una emoción que produce una conducta, a su vez. Entonces, cuidar la palabra, cuidar las acciones, cuidar el pensamiento, es muy importante. Y bueno, la psicología transpersonal, al tomar estas psicologías de Oriente, que lo son también, nos invitan a trabajar sobre nosotros mismos, y a aumentar la atención que tenemos para auto-observarnos. De ahí, uno puede mirar para atrás, y en vez de encontrar culpables, nos damos cuenta de que casi siempre fuimos nosotros quienes nos quedamos donde no debíamos, quienes actuamos de un modo que no nos... A ver, quienes fuimos movidos por la ignorancia. Por la ignorancia. Esa palabra es muy importante. Rosita. La verdad que me quedo así medio como absorta, pensando en lo que venís diciendo, respecto a que somos un poco artífices de todo lo que nos pasa, y sin embargo, uno piensa, pero ¿será posible? Lo mío es un karma. O sea, me persigue tal situación. Es muy interesante porque se popularizó la palabra, necesitamos tener cuidado al respecto, pero no está mal pensar eso. No siempre somos nosotros los que producimos el asunto que nos toca vivir, pero puedo ver si hay algo de mí... Si hay algo... Si yo lo produje, es buena noticia, Rosita, porque si yo lo produje, esto que sucede, puedo dejar de producir esa causa. Lo puedes desproducir. Perdón, lo puedes desproducir. Lo puedo desproducir, lo puedo programarme para no producir más eso y producir otros resultados. Y aquí lo que me parece interesantísimo respecto de esta noción es tomar las riendas de la vida de uno. Estela está en la mitad de la vida y es interesante que trabaje en arquitectura porque según como se haga el cimiento, así va a estar la casa. O sea que, claro, cualquier cosa que falle, la columna, la pared, el más mínimo detalle puede hacer que una casa se derrumbe. Y Estela lo sabe. O sea que hay que ser preciso en centímetros, en milímetros. Entonces un buen arquitecto va a observar que esa construcción sea apropiada. Pero el problema está en que si uno ignora que es responsable, que uno es arquitecto del propio destino, en buena medida, la culpa la tienen los demás. Cuando la culpa la tienen los demás es una mala noticia. No quiero decir que no existan las situaciones en donde aparentemente en esta vida no tenemos causa producida por nosotros. Alguien es abusado. Un niño vive una situación catastrófica. Somos víctimas de una catástrofe. Somos víctimas. Todo esto que dije es ser víctima. Y la víctima existe en la adultez como en la niñez. En la niñez más. Pero también los adultos nos ponemos en situación de víctimas cuando en verdad hemos elegido quedarnos allí. O hemos elegido mal. Hemos elegido motivados por algo. Ilusorio, por ejemplo. Esto nos pasa mucho en la pareja. Elegimos en base a una ilusión. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Eso es buena noticia. Porque podemos, la próxima, elegir de otra manera. O elegir otra cosa. Elegir no estar en pareja. Entonces, es muy interesante el poder entrenarse para observar dónde está mi responsabilidad. En el budismo, en un seminario budista que hice hace muchos años, con Olivia Cátedra, si alguna vez le llega este mensaje, le mando un abrazo. Investigadora del CONICET en estos temas, en aquel momento. En estos temas del CONICET investigaba. El concepto de libertad es ejercer la posibilidad disponible, atento a consecuencias. Ejercer, tomar la posibilidad disponible. O sea que, observo. Es como llegar a una encrucijada y a un camino que ofrece distintas rutas. Busco un GPS que se llame terapeuta. Busco dentro de mí. Busco información y veo cuál es la ruta que más me conviene. Y me abstengo en no hacer lo que no me conviene. Porque ya tengo 47 años, porque ya tengo 61, porque ya tengo 30. Me pasaron cosas que me dicen que ese alimento no me conviene. Esa actitud mía donde me pongo temerosa o me pongo iracunda o me pongo vengativo, lo que fuere, no me conviene. Y voy a tomar la libertad esa, la disponible. No hay total libertad. Pero hay un margen. Que cuando estoy en automático, no se ve. Si lo puedo ver, a veces ese margen y esa acción disponible, Rosita, requiere de mucha voluntad, por ejemplo. Requiere de heroísmo. Decir, me voy a esta casa. Requiere de mucha fuerza interior. No hacer los hábitos emocionales que siempre guiaron nuestro destino, entre comillas, fatal. No decir las palabras que siempre decimos, las actitudes de siempre. Entonces, cuando empezamos a generar causas diferentes, empezamos también, dicen en el budismo, en la Vaita Vedanta, acumular buen karma. O sea, buenos efectos. Si pierdo mi tiempo, por ejemplo, en sonceras y me quedo en los mismos lugares de siempre, produciré un efecto. Pero, por ejemplo, quien no pierde tiempo y decide estudiar en ese tiempo. Y uno ve a alguien que estudia colgado del pasamanos del supe, del metro, en los trenes abarrotados, está estudiando y hace un esfuerzo. Esa persona, cuando pase un tiempo, cuando pase un tiempo, va a poder disfrutar de las consecuencias de haber hecho ese sacrificio. Y el que no, también va a padecer a lo mejor las consecuencias de no haberlo hecho. O sea que ese generar futuro es algo maravilloso. Podría decirse que, Rosita, digo esto y te pido ayuda. A veces, voy a precisar de la imaginación de todos, si precisan cerrar los ojos, los cierran. Yo ahora los cerré. Imaginemos que el karma existiera solamente en una vida. De hecho, si alguien quiere, no es para que lo busquen, pero lo encontré buscando en algún momento sobre esto. Hay algunos videos que se llaman algo así como karma inmediato. Y uno ve filmaciones, a veces de cámaras de vigilancia, en donde alguien hace algo dañino. Hace un animal, hace otra persona. Y de inmediato, Carmen inmediato, de inmediato le pasa algo malo relacionado con eso que acaba de hacer. O sea que patea un perro, el perro se corre y le da con toda esa fuerza al poste de la luz. Y lo vemos saltando en una pata. No es para divertirse, que al otro sufra, pero bueno, la verdad, lo generaste, te lo mereces, te lo mereces. Y es difícil no sentir una sensación de justicia bien cumplida cuando uno ve eso, que alguien hace algo dañino y de inmediato recibe su merecido. Aprendes o aprendes. Entonces, bueno, lo que pedía que imaginara una pizarra es, para simplificarlo, imaginemos la vida adulta, o si quieren, adolescente hacia adulta, de una persona en esta encarnación. Hay, supongamos que ese adolescente fuma, fuma. Su padre fumaba, entonces fue fumador pasivo, y tomó la desgracia de su padre, fumar también. Esa es una flecha que está lanzando, supongamos que se llamara José. José está lanzando esa flecha al fumar a los 16, una flecha al José de los 30, al José de los 50. Y si alguien de su futuro, que son los sucesivos José, que se van reeditando en cada año de su vida, si alguno de ellos no caza la flecha en el aire, va a impactar en alguna manera, de alguna manera. En nuestra familia hay alguien que tuvo COVID y dejó de fumar como más de 15 años atrás. Si esa persona hubiera seguido fumando, no hubiese superado ese nivel de falta de saturación y demás que implicó su COVID. Pero pudo resolverlo en su casa con medios hogareños, medicación apropiada y cosas naturales. Pero si hubiese fumado, posiblemente no lo hubiese sacado de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona, la flecha que iba a impactar en sus 64 años, la cazó en el aire. La cazó en el aire a los 50, pongamos. Quebró la flecha y dijo, se acabó esta flecha. Esta flecha no va a impactar en mis yoes futuros. Por el contrario, voy a desintoxicar mi cuerpo, voy a hacer muchas cosas, voy a cambiar mi alimentación, porque me doy cuenta de que esto es una porquería. Claro que hace falta voluntad. Lo que vemos entonces es que esa persona cazó la flecha en el aire. Me gusta esa imagen. Quebró la flecha, yo me la imagino rompiéndola con sus rodillas. Listo. Eso ya no produce esas consecuencias. Va a tener que lidiar con algunas de ellas, pero no con todas. Y a lo mejor, con el momento en que dice, a partir de ahora yo me desintoxico y cambio mi alimentación. Supongamos que hubiese muerto algún amigo de su edad por cáncer de pulmón, que se alimentaba mal, tenía obesidad y por fumar. Y bien, es una buena motivación. Entonces, toma decisiones, que es una nueva flecha, una flecha de oro, que va a impactar en esa persona de los 64. Su buen estado, su buena alimentación. Entonces, tiro flechas de oro hacia el futuro. De hecho, Rosita, y con esto redondeo, nosotras somos, todos nosotros somos, ancestros y ancestras de quienes fuimos. Inclusive de la ignorancia del que fuimos. Aprendimos de eso. Entonces, básicamente, el karma negativo se da por ignorancia. Y uno puede tomar sabiduría de las cosas que uno hizo o que le pasaron. Entonces, podemos agradecerle, vos podés agradecerle a la Rosita que alguna vez decidió ser locutora. Y que tomó el tren, el colectivo, hizo esfuerzo de viajar 80 kilómetros, de 80 de vuelta, para ir a estudiar a Buenos Aires. Entonces, estás aquí y yo le agradezco a aquella Rosita, ¿cuántos años hace? Muchos, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos. A aquella Rosita yo le agradezco porque no estaríamos aquí haciendo esto. Y también le agradezco a la Virginia, de los 19 años, que hacía ese mismo esfuerzo, tres horas al mañana, tres horas al regreso, para ir a la universidad. Yo le agradezco. Y eso es también el cultivo de una amorosa mirada hacia sí mismo. O sea que, bueno, eso, karma positivo, karma negativo. Rosita. Bien. Eso es lo que llamamos karma. ¿Se puede aludir a situaciones que se repiten en una familia o que suceden a nuestro alrededor y son indeseables? Guaj, qué pregunta. Mira, en tanto que he leído de Jung y estudiado sobre Jung, Carl Jung, el psiquiatra suizo, para el que no lo conozca, que se escribe con J, hay un párrafo en el que él menciona la palabra karma. Él fue un gran estudioso de las tradiciones de Oriente y un gran practicante de meditación, de realización de mandalas que se usan para poder indagar el inconsciente y focalizar y entrenar la atención. Es decir, que él sabía sobre esto. Y sabiendo sobre esto, yo solamente conozco un texto en donde habla justamente de que, dice, existe algo así, percibo que existe algo así como un karma familiar. Estoy parafraseándolo, ¿no? En donde yo tengo que resolver el desafío de resolver cosas que mis antepasados no pudieron, no supieron. Y esto, Rosita, que parece una desgracia, en verdad, al principio a mí me lo parecía. Digo, encima de mi vida tengo que cargar con todo lo que hizo mi abuelo Mariano, mi abuela Juana, y todos los que están atrás que me hice el nombre. ¿Y yo por qué? ¿Qué tengo que ver con todo eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? En verdad, la bendición de una vida humana es querer acceder al remedio, y el remedio es el conocimiento, el conocimiento teórico de estas cosas, y el conocimiento de sí, para no incurrir en las mismas faltas, para no hacer lo mismo que en nuestros ancestros. Tener conocimiento, tener posibilidad de acceso al conocimiento, diríamos de, considerando la reencarnación, es un karma muy positivo, que no hay que desperdiciar esa oportunidad. Entonces, bendito sea aquel que puede tomar la ignorancia familiar y transformarla para sí, y si tiene descendencia, y si no la tiene también, para todos los que luego sigan. Porque esa persona, a veces ni siquiera ve el fruto en sus hijos, porque sus hijos lo rechazan, lo repudian, no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden, no aprovechan el papá que tienen, la mamá que tienen. Pero eso que la persona realiza sobre sí, a lo mejor es como cuando uno planta un árbol, que ya sabe que no lo va a ver crecer, no va a poder comerse una fruta a su sombra, pero lo planta para cualquier persona que en el futuro vaya a comer de esa manzana, de esos quinotos, entonces lo planta igual. Entonces, cuando hacemos buenas acciones, irradiamos buenas palabras, buenas actitudes, cultivamos buenos pensamientos, eso posiblemente sea una donación al inconsciente colectivo. Y lo que sí esa persona, por donde se mueva, más allá de sus descendientes específicos, hereditarios, biológicos, va a estar irradiando en su barrio, en el lugar por donde se mueva, en su trabajo, va a estar irradiando el fruto de ese trabajo sobre sí. Y va a tener, aunque le pasen cosas que no son gratas, también le van a estar pasando cosas que son la ayuda para sobrellevar ese momento difícil. De manera tal que, bueno, eso vuelve, todo vuelve, todo vuelve. A veces, alguien que hace, cada tanto menciono un graffiti de un lugar donde yo vivía en Palermo, habían pintado la pared, Rosita, Estela. Me porté bien y me fue mal. Yo vivía esa es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. Alguien me conoce, me lo pintó para mí. Creo que a toda buena persona le pasa esto de decir, pero caramba, ¿por qué me estafan? ¿Por qué me abusan de mi confianza? ¿Por qué me... Si yo di bueno, ¿por qué me vuelve esta porquería? Mi respuesta, no lo sé. No lo sé, pero no me vencerán. No pienso actuar bajo esa consigna. Seguiré tratando de cultivar el bien. Y hay una interesante idea respecto de causas y efectos. Alguna vez lo mencioné, pero vale aquí, Rosita. Que es que a las personas que nos hacen mal, uno puede, como karma, desearle que seas feliz. Que tenga la real felicidad. Y alguien dirá, no tengo la bondad suficiente para eso, Virginia. O ni loca, que se pudra. Yo entiendo eso porque, bueno, también me sale eso. Pero quiero decir que para mí fue una gran sorpresa conocer este concepto del budismo. Desearle la felicidad al enemigo. Es desearle conocimiento porque no hay felicidad sin conocimiento. Lo que hay es placeres. Pero la felicidad viene del conocimiento de sí. Del conocimiento de cómo funciona la vida. Cuando yo tengo conocimiento de mí, me doy cuenta de que hice daño. Y trato de reparar. Y a veces no puedo reparar en esa persona porque ya no está. Pero trato de hacer el bien a aquel que se me cruce. Porque no hice el bien. No fui buena persona. O no me comporté. No fui un buen hijo con una buena madre. Hacia mi buena madre. Entonces, voy a devolver eso. Ahora que comprendo que fui injusto, voy a devolverlo en otra persona. Porque a lo mejor esa madre ya no está. De manera tal que desearle felicidad a una persona es desearle iluminación. Un discernimiento, conocimiento. Y en el medio va a sufrir. Pero no es desearle ese sufrimiento. Es desearle la felicidad posterior. Sabiendo que para llegar a esa felicidad va a sufrir. Como cuando sufrimos nosotros porque nos damos cuenta. Y nos arrepentimos. Ese arrepentimiento es conciencia. Es metanoía. Es un cambio de mente. Un cambio de nivel de conciencia. Eso sería el arrepentimiento. Es subir un escalón en los niveles de conciencia. Y ahora veo el daño que hice. Ahora veo qué ignorante que fui. Y busco reparar. Me faltaría decir algo acerca de la reencarnación. Pero no sé si tenés algo, Rosita, que nos queda poquito tiempo. No, simplemente me quedé pensando en los niveles de conciencia de una persona que no solo se puede dar quizás en la etapa de la madurez, sino que en cualquier momento de la vida uno tiene esa luz de la que vos hablás, ¿no? De desearle el bien a alguien que nos hizo mal, quizás queriendo, quizás sin querer. Pero esa persona me viola. Un lindo tema. Es claro. Sería un lindo tema seguirla con esto de los niveles de conciencia porque creo que nunca hemos hablado. Digamos que desde las tradiciones de Oriente, las psicologías de Oriente, lo que se nos dice es que estar en este mundo es la posibilidad de ir subiendo en el nivel de conciencia. Conciencia, comprendiendo mejor cómo somos, cómo funciona la vida, viendo más matices, y eso modifica nuestra manera de estar en el mundo. De hecho, quien va comprendiendo esto, inclusive intuitivamente, sin conocimiento formal, se da cuenta de que no está de pasajero en la nave tierra. Es tripulación. Tiene que trabajar para el bien de todos. Y se vuelve, en esto de acciones, palabras y pensamientos, un activista para que cierta causa de los vulnerables, animales, niños, personas abusadas, violencia de género, ciertas causas, produzcan buenos efectos. Produzcan, por ejemplo, nueva legislación. La eliminación del sufrimiento animal en los zoológicos, en los circos, por ejemplo. O sea, que uno se vuelve activista de la vida, se vuelve tripulación del barco, no pasajero. Y bueno, para ciertas tradiciones es acumular buen karma, acumular mérito. La verdad que a mí me nefrega el mérito, con todo respeto. La verdad que yo lo que quiero es una vida feliz, para mí, para mis seres queridos. Entonces trato de hacer lo que hicieron mi padre, mi madre, mis abuelos buenos. Ser una buena persona no siempre me sale, pero tratar de serlo es ya una buena motivación. Revisar las motivaciones de por qué actuamos. Y en relación a la reencarnación, es muy interesante, y hasta podríamos hablar en otro momento. Más allá de las creencias, la reencarnación ha sido estudiada por departamentos de psiquiatría de distintas universidades del mundo. Yo he ido siguiendo a lo largo de más de 30 años las investigaciones del departamento de psiquiatría de la Universidad de Virriña. Y no porque se llame como yo, sino porque allí ha habido pioneros que hace 30 años dijeron, ¿esto existe o no existe? ¿Es dogma? ¿Qué es? E investigaron a niños que decían tener, una niña de 7 años que decía tener un marido que vive en una ciudad que se llama así. Recuerdo el caso de una niña en una aldea de pescadores, donde no había internet, donde no había conocimiento, donde no había diarios ni nada de algo del norte de la India, en un país tan inmenso. Y una niña del sur diciendo que tiene un marido, que tiene un hijo, que necesita verlos, que los extraña, extraña a su otra madre. Y sus papás no entienden de qué se trata. Entonces, estos psiquiatras particularmente, uno que se llamó Jan Stevenson, iba a donde estaba esa criatura. Y con sus padres, y su autorización, y con un escribano, como parte del equipo, llevaba a esa criatura al lugar de donde decía pertenecer, y se le solía dejar, se sigue haciendo esto, en el lugar que decía conocer, y dejarla, a ver si encontraba su casa. Y encontrar la casa, y encontrar quien decía que era su madre, y encontrar el altar azul del que hablaba, y encontrar la danza en esa región, que esa niña bailaba y que no pertenecía a su región. Entonces, cuando es tanto lo que un niño conoce de ese lugar, y de esa familia, y por ahí está mi cuarto, y hay una ventana que da hacia tal lugar, y por allí tal cosa, por esa ventana tal cosa. Y sí, los que le sobrevivieron a esa mujer que murió en un parto, pueden decir que sí, que evidentemente hay evidencia de que esa persona puede ser, pudo haber sido quien dice que fue, claro. Lo que sucede con esos niños es que una vez que resuelven eso, vuelven a la infancia de quienes son hoy. Vuelven a la infancia de quienes son hoy. Porque esa cosa, mientras tanto, perturbaba. Y esa perturbación impedía el desarrollo de la identidad actual. En casi todos los casos, Rosita, esos niños han muerto por algo dramático. O sea, no murieron durmiendo en su cama. Y muchas veces tienen inclusive rastros corporales. Se le llama estigma. Alguien que murió acuchillado, tiene una mancha en el lugar donde fue clavado el cuchillo. En la vida anterior. O sea, no apoyo la terapia de vidas pasadas, sobre todo porque fui terapeuta de vidas pasadas y paciente. Y me parece una pérdida de tiempo en la mayoría de los casos. Porque con la vida presente, Rosita, tenemos para ser dulce. Es suficiente. Suficiente, Dios mío. Con ser Virginia Gawel, yo me conformo. No tengo interés en indagar quién fui. Ya con todo lo que soy, tengo suficiente. Porque si no sabés qué, voy a tener que reencarnar en el dos mil cincuenta y cuatro. Encontrarme con vos en una radio ultrasonica para ver de qué manera resolver los asuntos de una psicóloga que tenía dos perros y que etcétera, etcétera. Entonces es más económico resolver los asuntos de la psicóloga hoy para que aquella no cargue con esta ancestra que soy hoy. Bien. Rosita, redondeamos aquí. Y vamos a tener que finalizar porque el tiempo se nos está cayendo encima. Pero claro que sí. No sé si quieres decir tu redondeo de siempre que es siempre tan bonito. A mí me gustó lo de la flecha, tomar la flecha en el aire y quebrarla. Me encantó. Bien. Bien. A mí me encanta también esa imagen. Gracias, Olivia, que alguna vez la trajiste a mi vida. Estela, te mando un abrazo muy grande. Gracias por tu pregunta. Gracias a todos los que aportan su pregunta y los que escuchan este lugar, esta columna que está en distintos lugares, en YouTube, en Spotify y en las redes sociales donde pueden abajo, también en YouTube, comentar. Todos los sábados a las 12 de Argentina se estrena una columna en el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ahí tienen todas las cientos que hemos hecho, pero pueden también, cada sábado después de las 12, subir sus comentarios sobre lo que escucharon. Yo lo leo siempre. Así que bueno, aquí estamos. Bien. Rosita, te abrazo fuerte, fuerte a vos y a mi hermano Mario Luis Gawel, que es el editor de sonido de cada columna. Gracias, Virginia. Gracias a vos por estos mapas para la vida que siguen en tantos lugares del planeta. Bueno, un abrazo grandísimo. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Virginia Gawel, entonces, como es habitual, digamos, en la semana, nada más que en un día, que no ha sido habitual, pero eso es lo de menos. Tratando una temática propuesta por Estela de Merlo San Luis, que es el karma, o a qué le llamamos karma. Y para aquel que quiera proponer algún tema, alguna inquietud, podrá comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97. Ahora sí, llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida. Luis Gawel, entonces, ¿qué es por Ana Cristina? Gracias, Luis Gawel. Y lewiętuos de Concepción. Paso a mí nunca con CAPES para el pasado.